Lo que está ocurriendo es una entrada masiva de solicitantes de asilo y una falta de medios, tanto materiales como personales, de los funcionarios policiales y de asilo que están allí destinados. Porque claro, nosotros nos estamos durante todo este verano, estamos hablando mucho de esas pateras que entran por el agua, pero no se hablan tanto de esas pateras que entran por el aire. Estamos hablando de un aumento de la inmigración irregular muy alto y estamos hablando de unos servicios que vosotros como abogados no dais abasto. Sí, para que la gente se pueda hacer un poco una idea, en el año 2023, en todo el año 2023, realizamos, designamos para asistencias de asilo un total de 423 asistencias de asilo. En todo el año 2023. De esas 423, ya 235 correspondieron al mes de diciembre, que si recordáis, en diciembre y enero se dio también este problema que se está teniendo ahora. Bueno, pues solo en el año 2024, en enero de 2024 hicimos 789 asistencias, es decir, el doble de todas las del año anterior solo en un mes. Este mes de agosto han sido 570 en total. En junio empezaron 196, en julio 249 y en agosto 570. Es decir, ¿qué ocurre? Pues que existe una presión ahí de solicitantes de asilo a la cual no se está dando el trámite adecuado, porque yo creo que se pudieron poner medidas en su momento, cuando ya ocurrió esto hace seis meses, entre diciembre, enero y febrero. Y no se hizo, luego bajó, porque en marzo, por ejemplo, se hubo 19, en abril 23, pero cuando ha llegado el verano han vuelto a subir. Entonces, efectivamente, hay auténticos aviones que son pateras. Es decir, los 200 viajeros solicitan asilo. Entonces, si el ministerio no pone los medios adecuados, pues al final lo que ocurre es, pues lo que está ocurriendo es que la policía se ve desbordada, los letrados nos vemos desbordados y no podemos realizar el trabajo en las debidas condiciones. Porque, claro, toda esta tramitación, Juan Manuel, ¿cómo funciona? Estos inmigrantes llegan y directamente declaran que quieren asilo. Sí, sí, según se bajan del avión, llegan a los puestos de control, solicitan, dicen, señalan que quieren solicitar protección internacional asilo. Luego hay que ver si vienen con pasaporte o sin pasaporte. Hay muchos de ellos, pues que vienen a lo mejor sin pasaporte, porque piensan que su país no le van a conceder asilo, pero si dicen que es de otro país, pues que está en riesgo de guerra, pues sí que tienen asilo. Entonces, ellos solicitan asilo y entonces se les designa letrado de turno o letrada de turno de oficio. Normalmente, además, va a hacer falta de intérprete, porque la mayoría de los solicitantes son de países que están en África y no hablan nuestro idioma. Y hay que hacer las entrevistas, que suelen ser entrevistas largas. ¿Qué ocurre? Pues que la Administración tiene cuatro días para resolver esa solicitud de asilo. Puede admitirla a trámite o inadmitirla a trámite. ¿Qué ocurre si la admite a trámite? No quiere decir que se desconceda el asilo. Lo que quiere decir es que se les da una autorización provisional de que tienen la solicitud de asilo admitida a trámite y pueden entrar en España. Luego, durante seis meses, pues se tiene que tramitar el expediente. A lo mejor tienen que volver a la entrevista personal para ver si se les concede o no se les concede, pero mientras tanto entran en España. Si se les deniega, ¿qué ocurre? Pues que tenemos los letrados 48 horas para plantear lo que se llama el reexamen, que es nuevamente realizar preguntas sobre su situación para tratar de clarificar algún tema que haya podido quedar oscuro. Y la Administración tiene luego 48 horas para responder. Pero, ¿qué ocurre si se presenta la solicitud y no se contesta en esos cuatro días? Es decir, no se dice si se admite a trámite o si no se admite a trámite. Si se rechaza, pues que opera el cidencio administrativo positivo y se consideran concedida, admitida a trámite, con lo cual entran. Pero, perdóname, ¿habrá situaciones en las que haya gente ahí viviendo desde hace una semana? Sí, sí, sí. No, no, a ver, el procedimiento, porque además al considerar los cuatro días no son hábiles, no contamos ni sábados ni domingos, con lo cual, pues un solicitante que lo haya solicitado un jueves, pues la Administración tiene hasta el miércoles siguiente, más luego los dos días que tenemos los letrados para interponer el reexamen, más luego los dos días que tiene la Administración, las 48 horas para contestar. Entonces, no vamos a ir a más de una semana. Hay personas que están viviendo más de una semana. Además, pues evidentemente están separados hombres y mujeres, pero además están separados también los grupos familiares. Es decir, aunque venga un matrimonio con sus hijos, la mujer y los hijos van a ir a una zona y el marido va a ir a otra, quedan separados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas veces cuando hay este colapso de solicitudes, y teniendo solo esos cuatro días la Administración para resolver, porque si no se entiende concedido, vamos, admitido a trámite por silencio positivo, pues muchas veces no se examinan con la debida... Sí, con criterios que sean válidos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, muchas veces entran mujeres y niños con más facilidad que hombres. En fin, eso ya son temas, pero en cuanto a lo que a nosotros nos afecta, pues la falta de medios. Es decir, nosotros, por ejemplo, la policía nos solicita que los letrados vayan, por ejemplo, a las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana, la mayor rapidez posible para iniciar las entrevistas, porque ya digo que las entrevistas son largas, tiene que estar además el intérprete. En fin, ¿qué nos ocurre? Pues que nosotros no tenemos plaza de aparcamiento reservada para los letrados que están de guardia en Barajas, no existe ninguna plaza de parking reservada. Eso nos obliga a ir en transporte público normalmente, porque una plaza de aparcamiento en Barajas, pues teniendo en cuenta que estas guardias, a lo mejor llegas allí a las nueve de la mañana... No, no, se te lleva el sueldo. Son 25 o 30 euros. Aparte, pues si encima tienes que comer allí, bueno, ya entonces te sale la guardia más cara de lo que te van a pagar por ella. Bueno, no tenemos, a lo mejor, por ejemplo, no tenemos habitaciones, habitáculos destinados solo a los letrados donde podamos tener entrevistas reservadas o rellenar los documentos necesarios. Muchas veces tenemos que utilizar nuestros propios teléfonos para ponernos en contacto con los intérpretes, porque, claro, el intérprete está en la primera entrevista está presente, porque la policía llama y viene. Pero luego en el reexamen, en el reexamen ya no hay un funcionario policial, es el solicitante de asilo con el abogado o abogada y, lógicamente, necesitamos al intérprete, con lo cual tenemos que quedar con él. Luego se llega a situaciones absurdas. Por ejemplo, tanto la Administración, ya no digo la Administración de Justicia, la Administración en general, a los profesionales nos notifican todo vía electrónica. De hecho, estamos obligados por ley a relacionarnos con la Administración vía electrónica. Sin embargo, las resoluciones de si se admite o no se admite el trámite, no nos las notifican. Se las notifican únicamente al solicitante que está allí, que evidentemente ni sabe cuál es nuestro teléfono, ni habla nuestro idioma. ¿Y qué dice el Ministerio? Juan, ¿qué dice el Ministerio? Pues el Ministerio es consciente, da buenas palabras, pero bueno. La situación, ya digo, se dio en enero, que si echáis la vista atrás seguro que tendréis reportaje sobre ello. Sí, sí, además se hizo, además se intentaron hacer ciertos cambios en ciertos países que hubieron visado. Sí, pero sigue habiendo, claro, sigue habiendo algunos que no lo son. Entonces, claro, hay de todo. Hay situación de solicitantes que realmente vienen de países en los que la situación económica sí que no es buena, pero eso no es un motivo de solicitud de asilo como tal. Y luego hay otros que sí que vienen de países que están viviendo conflictos bélicos y demás y que sí que son susceptibles de que se les conceda la... Y al final terminarán pagando, bueno, justos por pecadores porque... Claro, claro. El problema de todo esto es que, evidentemente, se necesita una celeridad. No solo, porque claro, hay que resolver los expedientes en esos cuatro días, pero es que además hay que dejar sitio. Porque, claro, aquello hay compañeras y compañeros que lo describen como un campo de refugiados. Es decir, la capacidad de las salas es la que es y cuando no hay, pues se habilitan barracones en los cuales, pues muchos de ellos están, por ejemplo, solo las mujeres con los niños en literas. En fin, bueno, hay gente durmiendo por el suelo. ¿Cuánta gente más o menos, tú que estás por ahí en el turno de oficio, más o menos, ¿cuánta gente crees o estimas que está ahora mismo en esa situación en el aeropuerto de Barajas? Pues es complicado de saber porque, claro, se van juntando como el procedimiento, por lo que os he explicado, tiene un tiempo más de una semana muchas veces, se van juntando los que llegan nuevos con los que ya están. Y entonces luego están los que no dejan entrar y devuelven. Entonces van entrando, saliendo, entonces es complicado el saber cuánta gente hay. Pero nosotros, teniendo en cuenta que a nosotros nos ha solicitado la policía durante este mes de agosto varias veces siete o ocho letrados de guardia y cada letrado puede realizar cinco asistencias como máximo, pues estamos hablando de unos cuarenta diarios. Si lo multiplicamos, no, y pueden ser más. Es decir, también hay que tener en cuenta otra cosa. Es decir, la policía tiene el personal que tiene allí y la oficina así lo tiene el personal que tiene allí y aunque quisieran, a lo mejor no pueden realizar más de esas entrevistas porque no tienen más personal. Hombre, que lo de ayer, Juan, que se va a repetir, tú crees, ¿no? Que se va a repetir mucho si no toma medidas rápidamente. Puede ser porque el afinamiento no va a conseguir nada bueno. Es decir, además, bueno, a ver, también es verdad, es rara vez que te van a explicar qué les han contado, porque, a ver, no nos engañemos, la mayoría de esta gente vienen traídos por mafias. Sí, sí, totalmente, igual que vienen con las pateras. Las pateras, de hecho. Juan Manuel, no tenemos más tiempo, me encantaría, pero como te llamaremos, porque, no sé, entendemos que esto no se va a solucionar de un día para otro porque si llevamos así desde enero y va la cosa... Va a tardar un poco ahora en septiembre, pero que en diciembre probablemente vuelva a subir otra vez. Sin duda. Bueno, pues ya sabe, ayer conflicto y sobre todo ese motín de un centenar de inmigrantes ilegales, mauritanos en Barajas, ya venían alertando desde los abogados de Madrid y Juan Manuel Maillo, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, responsable del turno de oficio, pues así lo ha constatado. Juan Manuel, que ha sido un placer. Chao.